40 años ya de GMV. ¿Cuántas cosas hemos hecho en GMV en cuatro décadas? ¿Verdad, Juan Carlos? Pues sin duda, José Carlos, mira, de acuerdo perfectamente. El primer día que entré en GMV era un 4 de septiembre del año 95, que eso es hace un siglo, y mira, me habían contratado para hacer centros de control de satélites, que es lo que me he acabado especializando. Llegué por la mañana más feliz que una perdiz y me dijeron que ese día me olvidase de satélites, que iba a hacer una cosa completamente distinta. Está claro que en GMV desde el comienzo siempre hemos sido muy disruptivos, y es curioso que los dos nos hemos comprado un 4 de septiembre, pero en mi caso fue en el 2001, y además me acuerdo muy bien porque fue una semana antes de los trágicos sucesos del 11S en Nueva York, en Estados Unidos. La verdad que yo en GMV entré sobre todo colaborando con Airtel, ahora conocido como Vodafone, y bueno, tuve que estudiar en profundidad sobre todo los protocolos GSM y tecnologías aledañas al mundo GSM, y con el objetivo fundamental de desarrollar una serie de pasarelas que permitían la comunicación de los sistemas tradicionales de tecnología al core network de GSM. En concreto, por ejemplo, hacíamos muchas pasarelas para poder enviar y recibir SMS o mensajes cortos. Mensajes cortos que hoy en día serían como el abuelo del WhatsApp, que ahora usamos tanto. Efectivamente, un montón de veces hemos sido en GMV pioneros con tecnologías. ¿Recuerdas que fuimos los primeros que instalamos un sistema cortafuegos, un firewall, en España? También fuimos de los primeros, si no el primero, que puso un receptor GPS que ahora llevamos cada uno en el móvil, me acuerdo, en el tejado del edificio. Y bueno, pues fuimos pioneros de uso de aprendizaje automático, de machine learning, en este tipo de actividades. Sí, sí. Y además solemos coger aquellas soluciones que hemos visto en un sector y trasladarla a otro. Yo creo que el ejemplo paradigmático ha sido la navegación por satélite que le hemos llevado a la gestión de flotas de vehículos. A mí me gusta mucho destacar el caso del código abierto, del open source y en particular Linux, con las ventajas obvias de ahorro de coste. Pero no solo eso, la falta de licencias, en fin, las licencias muchísimo más permisivas nos permiten una flexibilidad en los despliegues tremenda. Y la comunidad, la comunidad que está detrás. Siempre es mejor el soporte de una comunidad activa de código abierto que una empresa cerrada, que aunque tiene gente dedicada a eso, pero pues no es lo mismo. Y estas ventajas nos venían bien a nosotros y las transferíamos al cliente. En mi caso, una de las tecnologías que me ha cambiado mi desarrollo profesional ha sido los MOOC, los cursos online que me han permitido explorar distintos campos de mi trayectoria profesional. De hecho, recuerdo que en el 2012 hice mi primer curso, que era Web Intelligence and Big Data, donde tuve mi primer contacto con Hadoop, entornos paralelos y demás. Me hace gracia porque para mí eres referencia, José Carlos, en Big Data y pensar que hace 10 años empezaste mediante un MOOC, pues me resulta curioso. Bueno, y ahora con la llegada de la IA generativa, especialmente que todos bien conocemos el Chan GPT, pues la verdad que está cambiando radicalmente todos los sectores, desde la educación hasta, bueno, pues el negocio de todos nuestros clientes. Eso sí, yo sí que me gusta poner énfasis, tenemos que ser muy cautelosos a la hora del uso de estas tecnologías, desde el punto de vista de mantener los derechos humanos. En mi asunto, en el ámbito de espacio, una cosa que nos está revolucionando en los últimos años es lo que se llama el New Space, no sé si lo has oído, el New Space, debido a la miniaturización de los componentes, a la disponibilidad de subsistemas que no se desarrollan específicamente para espacio y que sufren la carísima cualificación para espacio, están disponibles para ser comprados y también el abaratamiento brutal de los costes de los lanzamientos, bueno, pues ha democratizado el espacio. Ahora, determinados sistemas pequeños están disponibles para empresas privadas o para, bueno, pues en países que no son los clásicos que han dominado el espacio como Estados Unidos, en su día la Unión Soviética, hoy Rusia y bueno, y otros, ¿no? Sí, sí, yo también quería, no me quería olvidar sobre todo del cloud computing, ¿no? Hemos sido testigos todos de hacer desarrollos e implantar hardware, hardware on-prem, en nuestras instalaciones, a empezar con la virtualización para acabar utilizando servicios en la nube, ¿no? Estoy convencido de que, probablemente, la próxima transformación que puede tener un gran impacto a toda la sociedad van a ser las tecnologías cuánticas, la metrología cuántica, la computación cuántica y también la criptografía cuántica, tecnología completamente española, un montón de empresas, que se llama Caramuel, también para hacer distribución cuántica de claves del espacio tanto en satélites geoestacionarios como de, posiblemente, de baja órbita. Y el proyecto Cuco, en el proyecto Cuco estamos explorando la practicidad de las tecnologías cuánticas para problemas reales, a ver si conseguimos la llamada ventaja cuántica, ¿no? Efectivamente, en el proyecto Cuco estamos desarrollando distintas pruebas, distintas pruebas de concepto, entre ellos me gustaría destacar la detección de paneles solares de imágenes de observación de la Tierra, al igual como la predicción de la evolución de la meteorología en áreas concretas, especialmente, pues tenemos datos del puerto de Barcelona, y, bueno, y por último también optimización de la planificación de satélites de observación de la Tierra. Está claro, José Carlos, que no nos aburrimos para nada en GMV. Y de broma, y desde luego que no nos vamos a aburrir con todas las tecnologías que nos vienen a continuación y que vamos a ser testigos. Mira, la primera, que para mí me parece fundamental, es la identidad digital soberana, que nos va a permitir a todos nosotros poder gestionar todos los datos que producimos y que vamos a poder consumirlos cuando nosotros necesitamos, sin necesidad de un intermediario. La inteligencia artificial general va a permitir resolver un amplio grupo de problemas a nivel incluso humano. Eso que mencionas, veo su aplicabilidad directa en el ámbito espacio, para aumentar la autonomía, por ejemplo, de nuestros vehículos espaciales. Estoy seguro que eso va a traer, va a llevar al siguiente nivel, bueno, pues a las grandes constelaciones de satélites que están ahora poniéndose en órbita, como las Starlink de SpaceX y OneWeb, ¿no? Que cuya razón de ser es sustituir los satélites grandísimos, carísimos, pesadísimos, en órbitas lejanas, en órbitas geoestacionarias, por un montón de satélites baratos, pequeños, y además en órbita baja, mucho más cercana, lo que permite tanto mejorar la calidad de servicio, bueno, pues como el balance de costes, hacerlo más eficaz. Y todo esto, José Carlos, nos está abriendo las puertas hasta ahí, de la Luna, de Marte y de más allá. Sí, sí, no, está claro que estamos viviendo un gran momento, y lo estamos viviendo, y eso es lo bueno, José Carlos, desde GMV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!